Y ya cuando estábamos saliendo, el chico que me vendió las sombras me pregunta ¿Tú eres la que ha estado llamando todos los días desde hace un mes? Y yo... ¡Hola mis amores! Les cuento que por fin, después de esperar prácticamente un mes la tienda donde yo compré maquillaje ya tiene las sombras mate de Sammy así que cuando me dijeron que ya las tenían salí corriendo y compré cinco sombras que son estas que tengo por acá y las probé ayer todo el día y las probé hoy toda la mañana así que aquí les traigo la reseña para contarles a ustedes si estas sombras valen la pena o no y sin más bla 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 vamos a empezar con este video Y aquí les presento los cinco colores hermosos que compré estos son como bien variados porque quería traerles como muchos colores diferentes y primero les voy a hacer un swatch con los dedos no sé si se pronuncia swatch o swatchear o como sea pero lo vamos a decir así como salga y lo voy a swatchar con los deditos como pueden ver ahí el pigmento como que no se agarra muy bien a la piel en la primera pasada porque pasa algo raro y es que el pigmento se queda en la punta de los dedos no sé por qué, hasta ahora no estoy segura como pueden ver ahí eso es después de haberlo pasado al antebrazo y seguían mis dedos más pintados que el antebrazo pero bueno ya en la segunda pasada eso ya se supera y se ve así súper pigmentado y aquí les quería mostrar unos swatches con brocha porque ustedes saben que las sombras no actúan igual con los dedos que con una brocha porque realmente la mayoría de las veces aplicamos las sombras con una brochita y no con los dedos así que por eso quería traerles la comparación de cómo se ven swatchadas con los deditos dos veces y cómo se ven swatchadas una sola vez con la brocha y hablando de que las sombras no se comportan igual con los dedos que con la brocha les voy a hacer un swatch, un life swatch como diría Shay esta idea la tomé del canal That Girl Shay XO lo voy a escribir por ahí ella lo que hace es probarse las sombras en todo el párpado porque ustedes saben que una cosa es ponerse las sombras en el antebrazo y otra cosa es realmente trabajar con las sombras así que aquí les tengo swatches de párpado completo y este primer color canela es un color hermosísimo yo me enamoré a primera vista de él mi hermana también lo vimos y fue como este sí queda seleccionado porque en la tienda hicimos como un concurso ahí entre todos los colores que habían para saber cuál se iba a la casa con nosotros y cuál no y como pueden ver ahí es un poquito problemático para empacar el color fuerte en el párpado móvil pero de resto se aplicó muy parejito y ahora vamos con la sombra granate esta sombra me parece muy 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 bella es muy como, no sé, yo pensé que iba a ser más café pero es como más rosadita es un color muy bello y como pueden ver estos dos colores se aplican muy parejo como pueden ver no hay como manchas ni nada así no sé por qué dije como pueden ver tantas veces si yo sé que lo pueden ver Dios bueno y ahora vamos con el color ciruela claro este es el que tuvo más problema de todos no sé por qué a veces los colores como moraditos no son los más espectaculares pero ya una vez lo construí con mucha mucha paciencia creo que se ve medio bonito pero no estoy segura todavía y ahora vamos con el color terracota este color me encanta pensé que iba a ser más oscuro mucho mucho más oscuro porque es que yo fui a la tienda a comprar en la noche y aunque tenían luces yo pensé que estaba comprando un montón de colores café pero al final que terminé comprando un montón de colores de colores pero creo que es mi culpa porque no estaba viendo bien en fin este color se aplica espectacular y es hiper mega pigmentado como lo pueden ver ahí y como pueden ver el color terracota es súper parejo mientras que el color ciruela sí queda como parchudito al final y ahora vamos con el último que es turquesa si ven manchitas es porque a esas sombras las he tocado y mejor dicho les he hecho de todo este se aplicó también medio parchudito y ahora sí vamos con mis opiniones sobre estas sombras este pelo quiere que me lo coma chico quiere que me lo coma y lo primero que me di cuenta es que las sombras se ven más claras en la piel de lo que realmente se ven en el tarrito o sea yo pensé que estas tres sombras la terracota, granate y canela eran tres tipos de sombra café pero realmente bueno esta canela así es como más cafecita pero cuando uno la pone en los ojos se ve súper naranja o sea cuando la ponen en la piel se ve súper naranja pero en el tarrito se ve más como café naranja y no tan naranja como se ve en la piel pensé que esta terracota iba a ser un café rojizo pero más que todo café pero realmente ahí en la cámara se ve como se ven los ojos pero en la vida real o sea yo la estoy viendo aquí y se ve mucho más oscura de lo que se ve en la cámara pero termina viéndose así como se ve en la cámara súper clarita en los ojos y eso se me hizo algo súper raro que el pigmento sea más claro cuando ya está puesto que cuando está prensado en la sombra y pensé que esta que se llama granate también era un tono café aquí sí se ve como oscurito pero realmente cuando uno se lo pone en el ojo queda súper rosado y súper súper clarito y eso me pareció un poquito raro pero de todas formas no me desagrada porque son colores muy lindos aunque cuando los compré pensaba que estaba comprando otros tonos si ustedes me entienden y ahora respecto a la fórmula como ustedes vieron ya en los swatches son un poquitito polvorosas pero eso hace precisamente que sean muy muy fáciles de difuminar así que la fórmula me gusta bastante y aunque son polvorosas no todas se caen acá en la parte de abajo del párpado y además si uno como que las agarra y le da un golpecito a la brocha ya se quita todo el exceso y uno puede ir súper relajado sin que todo esto se le caiga o sea son polvorosas pero no tanto como para no poder trabajar con ellas y siento que la misma cualidad de que son como polvorositas hace que se difuminen bien tanto en la piel o sea como en la cuenca como entre ellas si uno trata de mezclar dos colores ahí donde los colores se encuentran se ve muy bonito la mezcla se queda muy 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 linda no se ve como parchoso ni se ve sucio se ve una mezcla muy 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 linda pero y este pero si es gigante cuando lo pongo en la almendra del ojo me desespero horrible o sea estas sombras se comportan divino con este tipo de brochas que son brochas para difuminar pero se comportan horrible con este tipo de brochas que son brochas como de lengua de gato para poner el color en el párpado en la almendrita como en este párpado móvil y eso fue lo que más me desesperó como ustedes vieron yo al final agarré con los dedos e incluso es difícil agarrar con los dedos porque cuando ustedes lo pasan así el pigmento que se queda súper fuerte en los dedos pero cuando tratan de pasarlo al párpado realmente no es tanto y el pigmento se te queda en el dedo entonces es algo como medio raro pero pues no es nada del otro mundo es una cosa como de tener un poquito más de paciencia yo no tengo tanta paciencia entonces me desesperaba un poquitito pero por eso las utilicé como sombras de transición y utilicé en el párpado móvil las sombras de esta paleta que son un poquito más pigmentadas y así no me desesperaba tanto como en mi día a día pero me pareció muchísimo más fácil aplicarlo cuando hay algo pegajosito en la parte de abajo ya sea un primer o esa cosita de las cejas que me puse cafecita oscura para oscurecer un poquito el tono pero eso le da como algo pegajosito al párpado y hace que la sombra agarre bien y sea más fácil de depositar en gran cantidad en el párpado móvil volviendo otra vez a la fórmula son sombras muy pigmentadas o sea el pigmento no tiene nada que desearle a sombras de más costosas o sea como les digo esta paleta es mucho más costosa que estas sombras de Sammy por donde está esta paleta de Deval es mucho más costosa que esas sombras de Sammy pero la pigmentación es muy 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 comparable no la fórmula porque estas son más cremositas y estas son más polvosas pero la pigmentación si es muy comparable porque o sea uno solamente agarra un poquito y queda súper súper marcado el color y eso la verdad me encanta de estas sombras me parece que son demasiado lindas y el color si es como que es bien diferente un color de otro color y el pigmento como es no sé súper bonito a mí estas sombras me gustaron bastante y la parte más espectacular es que valen sólo 4 mil pesos o sea esta cosa hermosa preciosa divina que les permitiría hacer unos looks súper lindos o sea miren en esto yo solamente utilicé estas dos sombras y ya o sea y es un maquillaje que se ve hermosísimo con pestañas y listo y ustedes pueden salir y solamente se gastaron unos 8 mil pesos y les van a durar muchísimo porque son súper súper pigmentadas y aparte viene un montón de producto porque el tarrito es muy grande vienen 4 gramos y eso yo creo que eso es bastante porque no ha llegado todavía la oportunidad de que yo me termine una de estas sombras yo sé que si de pronto la usar así súper todos los días pero incluso esta sombra de acá que no es de las mates sino de las minerales brillantes que yo la utilizo como iluminador de aquí como iluminador de acá como sombra o sea ya tiene un huequito y la uso todos los días literal todos los días pero es que estos 4 gramos rinden demasiado y ahora vamos con dos colores que no me convencieron mucho estos dos colores son turquesa y ciruela claro que son estos dos que tengo por acá yo pensé que este ciruela claro iba a ser más oscuro porque en el tarrito se ve súper súper oscuro pero debí guiarme por el nombre porque realmente es un color muy 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 clarito y este turquesa me parece que se aplica un poquito parchudo en lo que es la almendra del ojo y lo que es la parte de la cuenca pero este color ¡ups! este color lo usé en la parte de abajo del ojo el día de ayer y me duró mucho tiempo se aplicó muy bonito y es tiene buen pigmento o sea que resalta bastante bien no sé realmente qué look haría con este color pero quería comprar un color así súper loco para hacerle la prueba y la reseña para ver qué tal se comportan porque generalmente los colores cafecitos se comportan diferente de los coloridos así que quería tener como un poquito más de gama para decirles pero ese color turquesa no fue o sea no me convenció tanto y ahora sí para mi veredicto final realmente estas sombras las disfruté muchísimo no les voy a mentir esto para difuminar es delicioso se difumina en un momentico aplicado con una de estas brochas como esponjositas se aplican divino y son re fáciles de utilizar así que me encantaron como les digo las voy a seguir usando en combinación con las sombras que tengo en esta paleta de acá para no desesperarme con la parte del párpado móvil pero si ustedes quieren comprar tonos neutros que les sirvan para transición las apruebo 100% uuuh creo que puse a temblar la cámara porque estaba sacudiendo así y este video lo están viendo ahorita porque les pregunté en Facebook qué querían ver si querían ver las sombras y luego la nueva paleta de contornos que sacó Sammy les cuento o sea es esta paleta de acá y se ve espectacular así que apenas la tengan las manos van a ver una reseña de eso en mi canal y además creo que la semana que viene les voy a probar todos los productos que yo tengo de Sammy al mismo tiempo y les voy a decir cuáles valen la pena y cuáles no valen la pena pero espero que esta reseña les haya servido muchísimo y si les da curiosidad que tengo ahorita en la boca es un delineador que se llama Palo de Rosa de la marca Color Factory by Sammy estaba en la misma estantería de Sammy y dice que es una marca by Sammy nunca la había visto me pareció me pareció un color hermosísimo y aparte viene con el sacapuntas ahí entonces me parece que le facilita uno a las cosas y encima tengo el labial de Vogue en color ámbar así que tengo esta combinación en los labios si les daba curiosidad y si tienen cualquier otra duda de las sombras o de cualquier cosa déjenmela en los comentarios de aquí abajo que yo respondo absolutamente todos los comentarios y suscríbanse a este canal si quieren ver muchísimas reseñas de productos colombianos recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao chao